Oigan, chicas, chicas, esta era la última botella. ¿Qué hacemos? ¿Compramos otra? ¡Sí! A ambos nos hacen chicas para comprar más. No te ofendas, por favor. No. No te preocupes que no me ofendo, Clara. Muy bien. Pero creo que mejor lo dejamos ahí. Mañana tenemos que ir a trabajar. ¡No! Una botellita más no va a pasar nada. ¡Ay, verdad! No me había acordado que mañana es día laborable. Sí, sí. No, chicas, en serio, además creo que debemos dejar a Fernanda con su señor esposo para que pueda reconciliarse. ¡Bueno, bueno, bueno, ya! Todo se va por una noche de pasión para Fernanda. ¡Eso! Muchas gracias. Bueno, vamos, vamos todas a RAN. ¡Saliendo, saliendo, saliendo! ¡Quiero que seas mi boy toy! ¡Soy, toy, toy! ¡Venga, venga, venga! ¡A donde quieras! ¡Quiero que seas mi boy toy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Déjate cuando yo quiera! ¡Ay, ya fue joven! No te pongas así conmigo. ¿Pero cómo querés que me ponga? Si no me has hecho caso y me has humillado frente a todas tus amigotas, la gorda, su radiografía, la caperuza... No, 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 yo no te he humillado. ¿En qué momento? Claro que sí, me has palmeado como has querido. Ah, pero es que eso es una muestra de cariño. ¡Fernanda! Ay, ya pues, mi amor, no te pongas así. Sí, dame un besito. ¡No, hueles al alcohol! Bueno, ¿qué quieres si he tomado? Ya pues, mi amor, un chiquitito, un ratito. ¡No! Mira que estoy picadita. Ya, no. Bueno, ya, con esa condición, sí. Ya, ya. Báilame, báilame. Báilame. Báilame, 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 báilame. Ay, me duele mi cabeza. Debes ser por la reza. ¡Cázape! Ay, joder, ¿qué hora es, ah? Tengo que ir a trabajar. ¿Qué hora ni qué hora? No importa la hora. Lo importante eres tú. Mira cómo has quedado. Por favor, no grites. Que me retumba la cabeza. Que te retumbe, pe. Que te retumbe, pe. Te lo mereces por borracha. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad, pe. Es de verdad que estás muy mal conmigo. ¿Qué hice? Ah, qué hermoso. O sea, la niña no se acuerda, ¿ah? ¿No te acuerdas que me humillaste frente a tus amigas? La gorda, su radiografía, la caperuza y las otras. ¿Yo? No, sí, tú. ¿No? Ah. Ya me estoy acordando. Ah, bueno, pero ese era un jueguito, nada más. Ah, jueguito, jueguito. Si me trataste como un boito hoy. Ah, pero era por la ocasión de Rubí. ¿No me vas a pedir disculpas? Ay, Joel, no te pongas especial ahora. Fernanda, por favor, respétame, que soy tu marido. ¿Qué? Ya, mi amor. Disculpa, Carmen, no grites, ya no grites. No sé. Joel. Ya está bien. Ya, te disculpo. Pero prométeme que no me va a volver a pasar. Ya, te lo prometo. Ya, ya. Y también me prometes que me des un chiquitín. Ya, pero... Pero con... Ya, está bien. Ya, te lo prometo. Oh, no hace falta. Fernanda. Esas náuseas son por la resaca, ¿no? ¡Voy por mí! ¡Fernanda! 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 ¡Gracias!